Se prendió la fiesta Vengan todos al Tolima que la fiesta va a empezar La támpora de parranda se alista para bailar Matachines, las comparsas, las carrozas vienen ya Pa' que el pueblo colombiano se la goce sin parar Bajo el cielo del Tolima los colores del folclor Las lechonas, los tamales, el turismo y el licor Pa' que baile mi compadre de alegría y sin control Y las fiestas en el borde al compás de mi canción El desfile sanjuanero, el baile tradicional La belleza de las reinas no se pueden evitar Los ritmos de mi Colombia se toman a mi ciudad Pa' que el mundo se levante y comience a parrandear Vengan todos al Tolima que la fiesta se prendió La caseta, el tablado, la urrusca y mi folclor Cabalgata con la feria y la fiesta familiar Los amigos, el bochinche y el disfraz tradicional A tomar chicha guardiente mijito Pa' que te cures San Juan, San Juan, San Juan Vengan todos al Tolima que la fiesta va a empezar La temporada de parranda se alista para bailar Más las chinelas con farsa, las carrozas vienen ya Pa' que el pueblo colombiano se la goce sin parar Bajo el cielo del Tolima los colores del folclor La lechona, los tamales, el turismo y el licor Pa' que baile mi compadre de alegría y sin control Y las fiestas en el borde al compadre de mi canción El desfile San Juanero, el baile tradicional La belleza de las reinas no se pueden evitar Los ritmos de mi Colombia se toman a mi ciudad Pa' que el mundo se levante y comience a parrandear Vengan todos al Tolima que la fiesta se prendió La caseta, el tablado, la currusca y mi folclor Cabalgata con la feria y la fiesta familiar Los amigos del bochinche y el disfraz tradicional San Juan, San Juan, San Juan